En el tígue ¿Quién hizo tu 15Twames? Sonil seettle ¿Quién va a la isage en punudes? R Danke feet El poquito there oh P senza Ra Find Dent Ranglal Gansiam lo truco ¿Habamos? ¿Habamos aquí? Sanjay Basque No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.